El CENASA es un organismo sanitario, pero no está solamente para cuidar las exportaciones, para ampliar o sumar mercados internacionales, que esa es una función importantísima y clave. Hacia adentro es una pérdida de una calidad certificada por un organismo público compuesto por otros argentinos, como todos los que vivimos en este país, seamos de Argentina o no, claramente. La fruta y la verdura que llega al mercado central de Buenos Aires, la carne, está analizada por una serie de laboratorios del CENASA, está vista por una serie de inspectores del CENASA. Si esa gente no está, si esa gente de última es de institutos privados, manejados por los propios grandes productores de esas materias primas, de esos alimentos, ¿qué seguridad podemos tener de que el pollo que nos llevemos a la boca tenga niveles considerables de algo que nos haga mal a la salud? ¿Qué podemos pretender de una fruta que no esté rociada hace pocos días con un agroquímico peligroso? Esos son los controles que el CENASA integra dentro de... Son algunos de los controles que el CENASA integra dentro de lo que es nuestra salud, nuestra cotidianidad. Es desesperante lo que está pasando en el CENASA. No solo por la reglamentación de la ley CENASA que le deriva el control a privados y que delega funciones del Estado Nacional, políticas públicas que afectan no solo a la salud de la población, sino además a los mercados internacionales, porque ponen en riesgo estatus zofitosanitarios, que costó muchos años y mucho trabajo conseguir. Con lo cual, en un contexto en donde aparecen brotes de influenza equina, rabia apareciante, altísimos índices de síndrome eurémico-molítico, sacar a gente de las áreas de inocuidad, de sanidad animal, de protección vegetal, el apoyo administrativo y también a gente de comunicación que justamente se encarga de comunicar a la población las medidas que tienen que adoptar para prevenir estas enfermedades y comunicar a los productores también cuáles son esas medidas que tienen que hacer, porque esta ley CENASA, entre otras cosas, pone al productor como el responsable principal en caso de que haya algún problema sanitario. Con lo cual, no solo lo ponen como el responsable principal, le quitan políticas públicas que lo asisten y que cuidan a nuestra población, sino que además afectan sectores estratégicos que pueden comunicar cómo se previene esto. Para lo que es consumo interno y la población que habita nuestro territorio nacional, hay un estándar en donde hay un montón de controles que no importa si no están. No importa si el privado tiene que autocontrolarse y en un frigorífico no usar guantes para manipular la carne porque esa carne no va a ir para exportación. Los mercados de otros países son muy exigentes y nosotros a veces hacemos controles que sabemos que, por ejemplo, para el caso del limón, hasta lo chequeamos por plagas que sabemos que ni siquiera afectan, nuestros estudios dan que no afectan a esas frutas, pero cumplimos controles extras con tal de poder exportar, por ejemplo, 66 toneladas de limones a Estados Unidos. Nosotros tenemos muchísimo más para ofrecer, pero acá se trata de casi que obedecer a un modelo de agronegocios, generar cada vez más cultivo de soja, de todo ese tipo de monocultivos, destruirlo a nivel local y conservar lo que es solo para exportación, primer nivel. Ese es el Senasa que ellos piensan. Entonces, en ese esquema de Senasa, la verdad que sí, ellos creen que somos muchos porque sinceramente piensan en un Senasa que, como dijo Matías, no sea para el pueblo argentino, que sea para mercados internacionales y para que sigan acumulando los grandes exportadores que, en definitiva, ellos hoy en día pueden realizar las cosas por autogestión, el Senasa les prepara todo un sistema informático para que ellos saquen sus mercancías del país, como dicen ahora en las campañas de comunicación, de la forma más fácil. Dicen, hácela fácil, hácela más fácil. Desde tu casa, las 24 horas del día, sin problema, vos podés agarrar y hacer los trámites para que tus mercancías se puedan mover. Eso para los grandes exportadores, para los pequeños y medianos, nada. Y por lo tanto, para el pueblo argentino, nada.